Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Aquí y ahora comienza Tigrenses, un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre, con la conducción de Daniel Albornoz, Hernán Arias, Federico Reyes, y la participación especial de Sergio Daniel Pavón, que te acercan información, proponen debate y quieren tu opinión sobre la vida del matador. 60 minutos a puro Tigre. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pasados un minuto de la hora 20, comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open, ya viviendo lo que va a ser la previa a este importante partido del próximo sábado ante Villa Darmine en Victoria, un equipo de Tigre que descansó, este fin de semana no hubo encuentro, Almagro postergó su partido por encontrarse jugando instancias importantes, definitivas, pero importantes en lo que es la Copa Argentina. Entonces pidió postergar el partido con Tigre, que debía jugar, se va a jugar, no se sabe cuándo, dicen en diciembre, pero en diciembre Tigre tiene también el partido fundamental, que le puede agregar otra estrella al escudo, ante Racing, por la finalísima de la recopa de la Superliga. Así que bueno, son muchas cosas para hablar, hay cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a armar el equipo Pipo Grosito? Viene con lesiones, viene más que nada en la defensa, ¿no? Por ahí en lo otro es más previsible, pero la defensa tiene, por lo menos en lo que es el sector, donde tendría que estar Pérez Acuña, que está lesionado, donde tendría que estar el Patito Galmarini, que viene de una operación. Vamos a ver cómo forma la saga, nosotros ya tenemos un bosquejo, ¿no? De lo que armó Pipo Grosito, que mañana seguramente estará confirmando lo que va a ser la práctica en el José de la Giovanna, ya viviendo la previa. Tenemos la camiseta de Montillo, y viene la ganadora, ¿eh? Por lo menos de los que no has contestado por las redes sociales, la señora Marta Turón, que viene a buscar la camiseta de Walter Montillo, que la tenemos acá en nuestros estudios. Pero para analizar la nueva victoria de las Matadoras, que es desarrollador, ¿eh? 10 a 0 ganaron en el periodo de Rincón de Milber. Muy buen comienzo de las dirigidas por Raúl Mayola en este torneo de la primera C. También una gran victoria de lo que es la Reserva, empezó a arrancar la Reserva, ¿no? 4 a 0 en el José de la Giovanna ante Estudiantes de Caseros. Para analizar, para hablar de todos estos temas, hoy tenemos plantel completo, vamos a presentar el que, en este caso, está sentado frente a mí, mi amigo Hernán Arias. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los oyentes. Aquí estamos, aguardando este partido importante, ¿no? Que va a tener el Matador el sábado a las 16.40, cuando con el arbitraje Cernadas, recibe a Villadalmin, un equipo que no lo enfrenta en victoria hace ya 22 años. Los mejores momentos de Tigre en Primera División. Durante esa época anduvo deambulando el equipo de Campana, entre la Primera B, la Primera C, después el retorno al Nacional B. Algunos equipos épicos, aunque tal vez en la Primera C del elenco de Campana, que también tuvo entre medio el paso del cambio de nombre, ¿se acuerda? Sí, Atlético Campana. Atlético Campana, en aquel equipo recordado con Pedro Troglio, con Pogernic, con Basualdo, con el Pacha Cardoso. Qué bueno que le dio alegrías y un momento importante. El equipo de quien era hincha el recordado Juan Carlos Calabro. La cosa es que Tigre se volverá a ver la cara con el equipo de Campana. Equipo que tiene una supremacía grande, Tigre, en el historial. Ya vamos a estar repasándolo, sobre todo en condición de local. Y como bien vos decías, la parte defensiva, donde Tigre tiene más inconvenientes o más dudas para armar el plantel. La banda derecha de la defensa, donde tiene lesionado el Pato Galmarini, donde tiene lesionado a Pérez Acuña. El chino Moiragui, que está volviendo a entrenar, pero todavía sin fútbol. Sebastián Prediger afuera, en la mitad de la cancha. Los lugares por ahí donde Tigre más se va a resentir. La parte defensiva. Y por otro lado, encontrar el equilibrio, el volumen de juego y el gol. A Tigre le cuesta, no ensambla en Zodías, quedó afuera. Los que lo reemplazaron tampoco lo hicieron de la mejor forma o de mucha mejor manera. Así que es un partido muy importante. Tigre tiene un partido menos. El que bien vos decías contra Almagro. Se ve en la parte baja de esta zona B de la Primera Nacional. Después este encuentro contra Dálmine tiene también una visita muy complicada, ¿no? Como es el domingo 20, el Día de la Madre, a las 20 horas, cuando juegue en Junín contra Sarmiento, ¿no? El que está... Candidato de todos, ¿no? En cuanto a lo que hace, los últimos resultados. En el arranque, Dani. Sí. En el arranque. Porque si vamos, el candidato de todos o de casi todos era el Club Atlético Tigre. Y también podía ser Belgrano, San Martín de Tucumán o San Martín de San Juan. Esto es largo todavía, ¿no? Hay muchos que se preocupan, pero bueno. No, es para ocuparse. Es para ocuparse. No para preocuparse, me parece a mí. Es para preocuparse un poquito, no para volverse loco. Porque ya van siete fechas. Pero tal vez no para volverse loco, pero sí para tener un poquito de atención y a ver qué se puede cambiar para mejorar la ecuación. Pero bueno, lo cierto es, 16 y 40, el de la Giovanna contra Dálmine. El partido importante que tendrá este día sábado el Club Atlético Tigre. Yo creo que, bueno, de local no hay que dejar pasar los puntos, ¿no? Me parece que Tigre, a partir de ahora, tiene que empezar a ganarlos, ¿no? No dejar pasarlos. Ganarlos. Sergio Daniel Pavón. ¿Qué tal? Daniel Hernán, Fede, Sebastián, abrazo, maturo a todo el pueblo tigrense. Lo escucho decir que esto recién comienza, que es largo, que son... Pero ya son diez puntos, ¿eh? Y se acuerda que el año pasado, la temporada pasada, teníamos algo parecido. Hay que empezar a descontardir, a descontardir y después... Y gracias a una gran remontada se estuvo cerca, pero... Y uno le tiene fe al equipo, no sé. Es horrible verse en la posición que está Tigre. Sí, es feo, es feo, pero bueno. Pero súper poderoso el de mayor presupuesto de la categoría, si no me engañan los números que supuestamente todos tienen, ¿no? Pero, en definitiva, creo que acá pasa por el hecho de que no están jugando bien. Más allá que Gorositos por ahí con el planteo, con esta especie de doble enganche, llámelo como quiera, con cachete y montillo, quizás nueve de la categoría para muchos, que el nueve no funcionó, que los delanteros ni los reemplazantes han, bueno, han sabido reemplazarlos bien a los que se fueron. Yo creo que de local, usted lo dijo bien, hay que hacerse fuerte de local. Sí, estamos fallando de local, Tigre ha perdido dos encuentros de local y ha empatado uno. O sea, de tres partidos ha sumado, de nueve posibles ha sumado un punto de local. Después de visitante, bueno, es más complicado. Pero empezamos a perder de visitante, ¿eh? Y el Proxy, yo creo que en estos dos partidos no va a ser ni un bisagre ni nada, pero va a ser para el estado anímico de nosotros, de los jugadores, del hincha, de todos, realmente complejo. Yo creo que sería utópico pensar que hay que ganar los dos partidos para que nos vuelva el arma al cuerpo. Porque si no ganamos más el sábado y después con Dálmine, con Sarmiento, no se llega a ganar ya prácticamente, ¿qué quiere que le diga, eh? Vio cómo es esto, ¿no? Que los rumores... ¿Cuántos técnicos han cambiado ya? Bueno, ¿usted cree que van a cambiar a Pipo? No, no, pero Pipo se va a querer querer, si no puede remontar esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, planté el aire, fueron los jugadores que eligió él. Es más, la mayoría de los jugadores son los que se quedaron de los ganadores de la Copa de la Superliga, los campeones. Así que yo le tengo paciencia. Bueno, bueno, está bien. Fede Reyes. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Para matizar un poquito lo que va a ser el partido de este sábado frente a Villa Dálmine, en el historial, eh, eh, tenemos 11 triunfos de Villa Dálmine con 39 goles, 19 triunfos de Tigre con 57 conquistas y 7 empates. Villa Dálmine, en lo que va de este certamen, no ganó ninguno de los partidos que jugó como visitante, de hecho perdió los 3 encuentros, 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán, 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín y 1 a 0 frente a Chacarita en San Martín. Viene de dos derrotas consecutivas, 1 a 0 ante Chacarita y 2 a 1 de local ante Brown de Adrogué. Y como visitante, eh, estamos hablando tanto de este comienzo del torneo como del fin del torneo pasado, lleva 8 encuentros sin ganar, con 3 empates y 5 derrotas. Uno cree que con este panorama, eh, puede pensar, mejor dicho, en tener un rival óptimo como para poder empezar a remontar esto que empezó un poco complicado, ¿no? Bueno, hablábamos del principio del programa, ya yendo a lo que va a ser seguramente el equipo del próximo sábado ante Villa Dálmine, el problema que tiene, ¿no, Pipo, para formar la defensa, ¿no? Eh, uno habla del sector donde está el Pato Galmarín y donde está Pérez Acuña, que van a estar afuera, y por ahí a algunos sorprende, a otros no, y lo ha dicho Pipo en conferencia de prensa. ¿Quién puede jugar por ese sector? A ver. Y 4-4 natural no hay, porque los dos que estaban están lesionados, justamente. Uno es Canuto, el otro, a usted le va a sorprender, por lo menos. No, no porque lo vimos el lunes contra San Martín de Tucumán. Martínez Huerta. Martínez Huerta. Hernán, no puedo haber dicho el otro día que... Domínguez, Domínguez. Domínguez Huerta, perdón. Domínguez Huerta. Que en cancha de Racing había jugado Moirá y lo pasó a Lucas para el otro lado, no me acuerdo cómo fue. Y no le fue muy bien. Sí, no le fue muy bien. Y Canuto no es un jugador como para estar recostado sobre la derecha tampoco. Para que eso pueda suceder tiene que jugar otro volante cerca de él como para tener cierta seguridad y equilibrio, ¿no? Porque el hecho de que quizás Villadalmine no te juegue de igual a igual y apueste a la contra puede darle un dolor de cabeza a la defensa de Tigre. Póngale todas las fichas. Para mí va a jugar Domínguez Huerta. Domínguez Huerta. Para mí va a jugar Domínguez Huerta. Quien juegue de lateral por la derecha. Por la derecha. Sí, en algún momento lo había hecho Lucas Rodríguez y a Redes Moirá. Ahí ha habido a la izquierda. Yo no soy partidario de los cambios de perfil. No me gustan para nada. Y por ahí uno está más acostumbrado. El derecho del lado izquierdo. El zurdo del lado derecho es medio... A mí me pasó. Una vez me pasó. Por eso, por eso. Es muy difícil. Salgo que sea Milton Casco, Clementa Rodríguez. ¿Usted es zurdo? Yo soy zurdo cerradísimo. Yo soy derecho y no puedo jugar ninguno de los dos lados. No, no, bueno. Pero lo que digo es que alguna vez me tocó jugar del lado derecho. Y realmente la cancha está totalmente cambiada. Le cuesta más al defensor. Al zurdo que al derecho. El volante o el delantero no porque engancha al revés. Es más, se hace muchas veces táctico técnicamente. Pero al defensor le cuesta mucho. Y a la hora del arranque. Porque ya arrancás para un lugar que no estás acostumbrado. A la hora de que tengas que salir jugando y tener la chance de poder jugar de primera también se te complica. Más allá de que quizás sean pases simples o pases largos. Para el zurdo es algo bastante complicado por una cuestión sencilla. El derecho tiene esa capacidad de adaptarse un poco mejor que el zurdo a un perfil cambiado. Pero, bueno, volviendo a lo que es el tema de la defensa. En este caso tenemos la preocupación de no tener a Pérez Acuña. Tampoco de contar con Martín, el patito Balmarini. Pero otro punto. ¿Y abajo no hay nadie? ¿En inferiores? No sé. Aparte de esa cuestión en la defensa, también me preocupa un poco la... O por lo menos, como decimos, como dijeron ustedes al comienzo del programa, a uno lo tiene que ocupar el abastecimiento, ¿no? O el equilibrio en la mitad de la cancha. Algo de lo que nos venimos quejando en los últimos torneos, sobre todo. Hasta que, bueno, en este último tramo, Pipo Gorocito pudo poner las piezas en su lugar. Pero, bueno, lo cierto es que hasta antes de las lesiones, tanto de Pérez Acuña como de Martín, el patito Balmarini, a Tigre le costó tanto atacar como defender. Bueno, y en esa búsqueda tiene que estar el equipo dirigido por Pipo Gorocito. El sábado es una ocasión ideal para poder levantar, para poder encarrilar el tren y empezar a ganar. Y hacerse fuerte del local. Porque, como bien dijiste, Dani, Tigre no ganó todavía y no se pudo hacer fuerte en ese sentido. Ha ganado con All Boys, ¿no? Solamente 2 a 0 y luego fueron empates ante Santa Marina de Tandil y derrotas frente a Quilmes y San Martín de Tucumán. Sí, creo que ahí es el déficit principal, ¿no? Y más en esta Primera Nacional donde hay que, me parece que la localidad es fundamental. Sí, bueno, por ejemplo, Villa Dálmine que está mezclado entre los primeros puestos de la Zona 2 de la Primera Nacional. La mayoría de los puntos los conquistó en Campana. Entonces, es un aspecto fundamental, creo. Sí, vamos a saludar a alguien que seguramente va a volver este próximo sábado ante Villa Dálmine. Un jugador que... Es una muy buena noticia. Sí, no ha tenido la oportunidad todavía de debutar en esta Primera Nacional. Que nos pone muy contentos, que ya está bien físicamente. Vamos a saludar a Néstor Moiragui. ¿Cómo te va, Néstor? Daniel Albornoz, te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Néstor, la alegría, la felicidad de todo el hincha de Tigre, y seguramente tuya, por ya estar bien físicamente y poder seguramente volver el próximo sábado. Sí, seguro, seguro. Estoy muy contento por ya poder arrancar yo el campeonato. Sinceramente, la verdad que venía con muchísima bronca de haberme perdido el arranque, el inicio del torneo. Pero bueno, sabiendo y siendo consciente de que tuve una lesión que la verdad que se me complicó demasiado de... Vale lo que es que la hora. Sí. Bueno, de entrada me desgarré el femenio interno, y haciendo, bueno, la recuperación un día llegando, estando en casa, sinceramente, subiendo la escalera me desgarré el solio. Algo, la verdad que ilógico, pero bueno, me sucedió, y tuve que esperar unos días más, entonces se me había complicado el poder volver a traer a la cancha. Néstor, ¿te preocupa el momento que está viviendo Tigre? O sea, sí preocupa por un lado, pero sabemos que nosotros tenemos una gran cantidad de jugadores que la verdad que los demás equipos no lo tienen. Pero bueno, creo que también lo único que preocupa es que ya tenemos que empezar a sumar de a tres, que es lo primordial, y más de local que tenemos que hacer más fuerte. Pero sinceramente estamos tranquilos sabiendo que nosotros tenemos una jerarquía de jugadores, creo, con todo respeto, superior a los demás equipos que están en la categoría. ¿Qué tal, Néstor Hernán Arias? Te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Néstor, si no entendí mal, o sea, fueron dos desgarros en dos sectores totalmente distintos, ¿no? Sí, señor, sí, sí, sí. Uno en el solio y otro en el semero interno. Parece una cosa muy rara, ¿no? Porque, por lo menos yo lo que tengo memoria, no sos un jugador de lesionarte seguido, por lo menos desde que estás en Tigre, y justo te pasaron estas dos cosas ahora, ¿no? No, no, la verdad que no. En mi carrera nunca me dicen nada así, es la primera vez que me pasa. Pero bueno, siempre hay una primera vez, bueno, y me tocó esto. Pero nada, estoy muy contento, he hecho una recuperación muy buena. Así que nada, eso me deja muy tranquilo, y saber que lo que me deja mucho más tranquilo es que he estado entrenando a la par de mis compañeros, y la verdad que va full. Y bueno, así que nada, ahora esperar a entrar al campo de juego. ¿Cómo ves el equipo? No, un equipo que está bien, que sinceramente nos está costando el poder adaptarnos del todo a la categoría, sabiendo de la forma que veníamos jugando nosotros, y obviamente que el rival también te estudia, y trata de buscarte tus falencias, y que nada, tendremos que corregir en algún aspecto, y bueno, y obviamente empezar a mostrar nuestra jerarquía, que la verdad que nosotros tenemos muy buen plantel, muy buenos jugadores, y sabemos que también podemos hacer desequilibrio uno contra uno. Así que nada, creo que tendremos que estar más concentrados en el fondo y mitad de cancha para no nos agarren tanto de contragón. Néstor, Sergio Pagón te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, ahora lo que vas a tener que ir recuperando de a poco va a ser el ritmo futbolístico, ¿no? Creo que ahí vas a dar un poco de ventaja, pero ya has hecho bastante fútbol. No, ya he hecho bastante dentro de todo, así que creo que, pero bueno, no es lo mismo en un partido oficial, ¿no? Pero sinceramente uno ya con la edad que tiene, con la experiencia, creo que va a tener que saber manejarlo de la mejor manera. Bueno, vos te entendés muy bien con Alcoba, ¿no? Han demostrado en lo que fue la Copa de la Superliga y también el Campeonato Local que ustedes se conocían mucho, ¿no? Pero bueno, ahora hay un problema por el sector donde va el Pato Galmarini, Pérez Acuña. ¿Cómo se arma esta defensa o cómo ves que se puede solucionar todo este tema? Ah, son jugadores que la verdad que para nosotros son fundamentales tanto el Pato como Mati. Pero nada, tenemos jugadores que no pueden cumplir también esa función. Así que nada, hay que estar tranquilos sabiendo que tenemos que volver a hacer el mismo que fuimos en el último torneo de la Copa de la Superliga. Y tenemos que encontrar la tranquilidad primero nosotros en poder volver a jugar al fútbol como lo hacíamos. Y obviamente transmitirlo a la gente que seguramente deben ser los que más impacientes están. Sí, fíjate que están a dos meses prácticamente de por ahí sumarle al escudo de Tigre una nueva estrella, ¿no? En esta final que van a jugar con Racing. El año que viene es Copa Libertadores, pero en el andar por ahí en el campeonato no es lo regular que ustedes pensaban. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, nosotros también tenemos que ser conscientes de que tenemos que volver a llevar a Tigre a Primera División y eso tiene por medio lo que es el Nacional. Entonces tenemos que ponernos en la cabeza de que tenemos que hacer un gran papel en todo el año. Y después ver lo que va pasando dentro de dos meses y obviamente después se verá cómo se armará para jugar la Copa, ¿no? Pero creo que lo primordial de hoy es mirar lo que es el torneo nacional para devolver otra vez a Tigre a Primera División. Néstor, ¿pensás que ibas de arranque el sábado? No sé, si no lo dijo Pico todavía no voy a decir nada. Yo sé que vas de arranque. No sé, no sé, hasta que no lo diga Pico yo no voy a decir nada. Bueno, te tenés fe, te tenés fe. Ponemos unas fichitas ahí. Ah, puede ser, puede ser, sí. Bueno, Néstor, no sé si mis compañeros quieran agregarte algo más. No, simplemente para preguntarte cómo viste el resto de los equipos. Hablabas que los otros no tienen la jerarquía que tiene Tigre, pero realmente eran los que esperabas de esta categoría. Bueno, vos la conocés, pero digamos, a ver, ¿te sorprendió alguno? No, no me sorprende. Sé que acá los equipos estudian demasiado y saben por dónde atacarte y cómo estelarte y qué partes van a tratar de lastimarnos. Pero bueno, nosotros debemos estar tranquilos. Sabemos la categoría que tenemos nosotros, los jugadores que tenemos, más que nada en mitad de cancha hacia adelante, la verdad que creo que nosotros ahí tenemos mucha diferencia. Pero bueno, hay que llevarlo a la cancha nada más. Sabiendo eso, los rivales también obviamente que doblegan marcas, tratando de tapar los espacios. Pero bueno, yo como te dije, tranquilos que es que lo vamos a sacar adelante, más nosotros que realmente tenemos una capacidad de juego que los demás no tienen, pero bueno, tenemos que llevarlo adentro del campo de juego y confiar más en nosotros en lo que sea. Bueno, Néstor, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Por supuesto, estamos contentos que vuelvas y esperemos que este próximo sábado ante Villa Dálmine poder tener una victoria. Ojalá, ojalá. Ojalá que sea así, que la verdad que estamos necesitando victorias y bueno, más que nada en nuestra cancha. Creo que tenemos que empezar a hacer la fuerte y bueno, creo que sábado ya sería el punto inicial para empezar. Un abrazo, Néstor. Un abrazo grande, hasta luego. Fuerte abrazo. Me queda una duda ahora. A ver, a ver. Va a ir el titular. Sí, olvídese. Con Alcobo van a ser los centrales. Sí. Lucas Rodríguez va a jugar por izquierda. Sí. ¿Canuto con el nivel que tenía, sale del equipo? Yo creo que sí. Yo se lo dije antes y ustedes me ningunearon ahí, eh. A mí me dijeron que no han jugado bien aquella vez, pero no es el mismo Canuto de aquella época. A mí, con el nivel que tiene, yo sé que terminó Dominguez Huertas y si vos me decís, Dominguez Huertas. Sí. Pero yo te diría, 60 Dominguez Huertas, 40 Canuto. Canuto con el nivel que tuvo, no sé si sale tan fácil del equipo, no estaba jugando mal, eh. No, no, por eso lo digo. O sea, tampoco la estaba rompiendo porque alguien va a decir, tuvo este error, tuvo el otro. Estuvo de la media del equipo para arriba. Por eso lo tiramos como duda. Yo le dije, ¿quién puede jugar? A mí es que en otra posición tampoco se puede hacer un análisis muy, este, directo. Pero, los dos jugadores están en la misma situación. Sí. Y este tiene más experiencia y viene en buen nivel. El doble cinco, ¿no? Vamos a seguir con el equipo. Pistín Cardoso, Marciano Ortiz. ¿Es información o especulación? No, información. Yo le estoy tirando información. Para especular, hablemos de otra cosa. Después, los dos jugadores que han sido titulares durante todo el partido, durante toda la etapa de Pipo Borosito, y que algunos piden cambio de esquema. Pero para mí, Montillo y Morales de entrada. Montillo y Morales de entrada. Villarroel, Denin, por ese sector, y el delantero, no tengo dudas, que va a ser el chino Luna. ¿Qué se sabe, Enzo Díaz? Para mí va Díaz de entrada. Para mí Díaz va al banco. No, todavía no está la lista de convocados. No, no, mañana, 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 mañana. Bueno, pero usted sabe todo, dígame. Para mí Díaz va al banco. Para mí hay varias dudas, ¿eh? Sí, hay varias dudas. Para mí hay varias dudas. Es más, yo le diría, de Cardoso, Domínguez Huertas y Ortiz, un jugador de esos tres queda afuera. Seguramente. Podrían jugar, y esto es especulación, ¿no? Ya que usted tiene la otra parte. Yo digo, Domínguez Huerta al lado del Marciano Ortiz, ¿sería muy loco pensarlo? No. ¿No han jugado? Pero... No, no jugaron en Tigre, pero son los 2-5. Sí. Por ahí sí tendría poca marca, ¿no? Por ahí tendría poca marca. Claro. Bueno, pues somos locales. Bueno, pero alguien tiene que marcar. Ustedes a Montillo y a Morales también. Sí. Alguien tiene que marcar en el equipo. ¿Alguno vio la selección ayer? Y sí. Y no había 5-5, no había ninguno. No. No, es un tema también que... Por eso. Es un tema que va a tener que trabajar mucho... Hay que pensar en los dos arcos. Va a tener que trabajar mucho Scaloni, ¿no? Le cambió totalmente... Además tenemos un poquito en Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero es fútbol y nos encanta, ¿no? Le cambió notablemente el equipo cuando entró el huevo a Cuny. Sí. Más allá que Alario jugó una barbaridad. Pero le equilibró todo el equipo cuando entró el huevo a Cuny. Lo digo porque cuando asumió Pipo Corosito en Tigre, una de las principales falencias era justamente el aspecto defensivo y el poco equilibrio que había en la mitad de la cancha. Bueno, Pipo finalmente se lo terminó dando al equipo. Y bueno, y ahora empezó más o menos parecido como en aquel entonces. Muchas veces se lo dio ese equilibrio con un triple 5 que después con lesiones y jugadores que fueron entrando le costó poder mantenerlo. Sí. El equilibrio en aquel momento lo logró con el triple 5. Sí. En la mitad de la cancha. Después lesiones y cambios. Jugadores que entraron con un buen nivel jugando en la parte ofensiva le llevaron un poco a desarmar ese triple 5. Un triple 5 que tenía un mix, ¿no? Sí, sí, porque el Marciano Ortiz tiene juego. Pero es más defensivo, pero era más de distribuir y menos de más llegado. Entonces, de alguna manera... Era un triple 5 pero mixto. Un sólido aparte. Ahora, en la defensa, ustedes que están hablando tanto del armado del equipo, en la defensa, ¿cuál fue la saga central que más rindió en Tigre? No, eso es el símbolo. Bueno, Alcoa y Alcoa, eso desde los últimos tiempos seguro, pero bueno, más allá de eso y de lo que hablamos antes de los 5, el otro día charlaba con un hincha de San Lorenzo y me decía, no se da cuenta el técnico que Menosi tiene que jugar de 10, pero le digo, pero Menosi no es 10. No. No es 10. Pero bueno, justamente por esto que hablás, viene a colación por el tema de, vos podés tener 3-5, pero si tienen, no es lo mismo tener un 5 que sea totalmente marco, que tenía a Spinazzi, que tenía a Menosi. No, 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 por supuesto. No pongas a Menosi a marcar. Por eso. Que ayude. Equilibre. Ayuda a tapabuecos. ¿Usted recuerda lo que dijo Montillo el jueves pasado en este programa? ¿Qué le falta a Tigre? ¿Qué es lo que siente él que le falta a Tigre? A ver, recuérdemelo. Un Menosi. Ah, sí, dijo que es el jugador que más extrañas de lo que se fueron. De lo que se fueron. De lo que se fueron, sí. No hay muchos en el fútbol argentino, aunque le costó un montón llegar a esos Menosi. Sí. Acuérdese todos los años que estuvo. Ah, tenía su época como cualquiera. Sí, por eso. Y tenía mucha gente también que lo reprobaba dentro del seno de Tigre. Sí. Hasta que. Y lo que pasa es que le faltaba convertir y. Y llegó, después llegó. Sí, sí, sí. Después, bueno, se explotó. Y Denning, porque de lo que yo he visto de los nuevos es el que más me llamó. A mí no me disgustó Villaruel, pero me parece a mí, por lo que demostró ante. Con Santa Marina. Con Santa Marina. ¿Santa Marina? Denning. Sí. A mí, de los que vinieron, Denning me gusta. Domínguez Huertas. Lo digo desde un principio. Tiene cosas interesantes. Tiene 21 años. Tiene mucho para desarrollarse. Bueno, pero por ahí no se le puede tener la misma paciencia a Menoso y porque es de tu club. No, hoy no tengo paciencia a nadie yo. Pero ese es el tema. O sea, bajaste de categoría y es un jugador que está a préstamo. Que se levanta para las últimas tres fechas, se va. Pero bueno, es un chico y creo que tiene condición. Y aparte tenés el condicionante de que Tigre es favorito y tiene que sacar resultados rápidos. Y después el tema de Enzo Díaz. Yo sé que se ha errado un montón de goles, pero. Tampoco tanto, se ve. Es un 9, que qué sé yo. Si no le tenemos esperanza a un 9 y no ponemos un 9. Hay que esperar. Vimos a Prato, vimos a Santander, vimos a Barrios. No hagamos otra vez la misma historia de siempre. Tengamos un poquito de paciencia. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes con los que llegó. Si bien es cierto que futurísticamente rendió bien en Ferro y en Guayurquiza. También es cierto que llegó con muy poca temporada. Por no decir que no llegó en forma directamente. Se tuvo que acoplar un plantel totalmente nuevo a un sistema totalmente distinto. Y que fue a otra cosa. Y que fue a otra cosa. ¿Qué fue a otra cosa? Ponelo a Enzo Díaz en el Tigre campeón y por ahí te hace más goles que Fede González. Hay que ver. Porque tienen funciones muy distintas. No, bueno. Pero te lo voy a decir. Con un funcionamiento óptimo del equipo quizá rinde más. González no era el 9. Claro. Ahí está el tema. Por eso yo también digo muchas veces que por ahí Tenning tiene que tener más participación. Que tiene un juego más parecido al de González. Hoy quizá la responsabilidad es más repartida. Enzo Díaz juega tipo Nacional B. Aguantando las pelotas. Jugando mucho de espalda al arco. Bajándosela a los jugadores que llegan. Fede González hacía otro tipo de trabajo. También aguantaba un montón la pelota solo pero de frente al arco. Pero además tenía un acompañamiento que le permitía recostarse sobre los costados. Había volantes que tenían mucho llegado. No, la movilidad que tiene no la tiene enzo. Enzo Díaz es el 9 de área. Es el 9 de área. Es otro tipo de jugador. Es otro tipo de jugador. Es un palermo con el pedido de perdón. Y bueno, pero la gente que quiera tener una característica parecida con todas las diferencias obvias que hay. Obviamente, estamos hablando de un 9 de jugador de área. Yo escuchándolo al amigo área, lo pongo de titular el sábado. Bueno, por eso le pusimos tanta plata. A mí no lo vamos a dejar ahí acostado. Hay que darle... A mí no me parece que sea el principal culpable de que a Tigre le vaya como le va. Para nada. Para nada. Con ningún punto de vista. Creo que el tema es una... Como decía Montillo la semana que viene, que es una cuestión colectiva. La semana pasada. La que viene capaz que lo dice. ¿Qué? 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 La conferencia de prensa si son lo menos. Está adelantado. No sé qué dije. La semana que viene. La semana que viene. Estoy en cualquier planeta. No, está bien. Lo que dijo la semana pasada es que justamente es un problema colectivo. Y coincido totalmente con él. Sí, sí. ¿Vamos a una tanda? Vamos. Volvemos. Hay mucho más tigreses. Colegio San Marcos. Colegio San Marcos. Educación inicial. Primaria básica. Secundaria básica. Educación secundaria. Grupo educativo GEN. Abierta la inscripción. España 1490. El Talar. Teléfono 4736-2152. 4736-1377. Casa Félix. Retenes. Rodamientos. Rodamientos para máquinas viales. Rodamientos a bolilla y rodillos. Hipólito Yrigoyen 2341. El Talar. Teléfono 4736-2200. Artes Gráficas Croquis. La imprenta del hincha de Tigre. Juan B. Justo 46. Bécar. Héctor Azar. Siempre junto al Club Atlético Tigre. Microóblibus Norte Sociedad Anónima. Línea 60. Constitución Escobar. Tigre Barracas. Escobar Plaza Italia. Tigre Cabildo y Congreso. Escobar Cabildo y Congreso. Servicios especiales semirápidos y rápidos. El mejor servicio. Microóblibus Norte Sociedad Anónima. Tigre Visión. Edición digital. La web del matador. www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino. El mejor casino del país. 4736-7554. Escuchanos en www.open993fm.com.ar Continuamos con Tigreses mientras trabaja el equipo en la producción. Fede. Jugó la reserva, bien lo decíamos, contra el estudiante de Buenos Aires. Ayer. O de Caseros, como le guste decirme. A mí, yo le digo de Caseros. De Caseros. Porque antiguamente era de Buenos Aires, ahora estaba... ¿Dónde queda Caseros? En Buenos Aires. Y entonces, no me la complique. Estudiante, ¿dónde es? ¿Dónde queda la plata? Son dos de Buenos Aires. Por eso, la plata y Caseros. Bueno, entonces digamos, estudiante del Gran Buenos Aires. Ahí está. Bueno, partido desarrollado ayer por la mañana en el Estadio Don José de la Giovanna. Fue triunfo de Tigre por cuatro tantos contra cero. Ivo Kestler de penal, Pedro Gutiérrez, Ciro Brites y Alexander Mesa los goles. El equipo dirigido por Juan Carlos Blengio tuvo a Matías Blengio en el arco. Francisco Alegre, Pedro Gutiérrez, Brian Leiza y Ariel Müller. Agustín Baldi y Matías Rivas. Alexander Mesa, Gonzalo Flores y Rodrigo Vera Cardoso. E Ivo Kestler, los 11 titulares quedaron en el banco. Martín Mesilla, Lautaro Rasgido, Rodrigo Martínez y Ronaldo Vera. Los cambios, Ciro Brites por Flores, que salió lesionado en el primer tiempo. En algún momento se especuló con que pudo tener alguna lesión seria en una de sus rodillas. Finalmente eso fue desmentido. Luciano Correa por Alexander Mesa y Lucas Franco por Agustín Rivas. Tigre tiene 7 puntos. Luego de 5 encuentros, 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. 6 goles a favor, 5 en contra. Los goleadores Ivo Kestler con 3. Pedro Gutiérrez, Ciro Brites y Alexander Mesa con 1. Los 6 goles de la reserva que se medirán en la próxima fecha frente a Deportivo Morón. Nuevamente como local, uno cree que en el de Don José de la Giovana. El sistema de disputa de este torneo es bastante particular, por cierto, porque el primero que termina, o mejor dicho, quien termina primero de la fase regular, clasifica automáticamente a la final y luego se jugará un reducido con equipos del segundo al quinto lugar que van a determinar un segundo finalista para determinar luego en un partido único al ganador del torneo de la reserva. Pará, pará, pará. ¿Me lo podés explicar de nuevo? Vamos de vuelta. El primero de la tabla son 17 fechas. El primero clasifica automáticamente la final y del segundo al quinto puesto hay un reducido para determinar un segundo finalista y para luego jugar un partido único. O sea que el quinto puede ser campeón. Exactamente. Una payasada. Sí, bueno. ¿Y por qué hacen eso? Desconozco totalmente. ¿Y por qué quieren inventar algo? No sé. Me puse a averiguar, un reglamento del torneo, me puse a leer y bueno, me encontré con eso. O sea, el que gana la rueda, o sea, el que gana el campeonato clasifica la final, claro. Y del segundo al quinto. Lo único que tenés asegurado es la final. El quinto incluso puede salir campeón, exactamente. Y bueno, cosas que pasan en el fútbol argentino. Bueno, las chicas, el femenino de Tigre en la primera C. Sí, señor. A goleada pura, ¿no? En este caso, el último domingo en el predio de Carlos Garrel y Williams en Rincón. Cuarta fecha enfrentaron a Country Canning. Ganaron por 10 tantos contra cero. Tres goles de Magaly Gómez, uno de Verónica Peralta, otro de Paola Ruiz, Valeria Basinger, Carla Brown, Catalina Kim de Penal, Bárbara Correa y Silvina Pascualone. Ahora sí, el equipo dirigido por Raúl Maiola tuvo a Carolina Segura en el arco, Silvina Pascualone, Catalina Kim, Paula Ruiz y Milagros Rivadeneira, Bárbara Correa, Camila Alonso y Magaly Gómez, Valeria Basinger, Verónica Peralta y Sofía Pla. Quedaron en el banco Micaela Ayala, Lucía Plaza, Tatiana Carabajal y Yasmin Ábalos. Los cambios, Carolina Salina por Ruiz, Carla Brown por Sofía Pla y Victoria Sarmiento por Peralta. En las posiciones Tigre y Vélez son los líderes con puntaje ideal, con 12 puntos. Tigre tiene más 24 y Vélez más 11. Argentino de Merlo y San Miguel 10 y talleres de remedio de escalada 9. La próxima fecha será el próximo lunes 14 de octubre a partir de las 15.30. Frente a Trocha de Mercedes, como visitante, tengo entendido que Magaly Gómez, autora de 3 goles, se llevó la pelota a su casa. En las goleadoras, Verónica Peralta con 4, Valeria Basinger, Carla Brown y Magaly Gómez con 3, Catalina Kim, Bárbara Correa y Paula Ruiz con 2, Sofía Pla, Yasmin Ábalos, Carla Cabrera, Juliana Lencina, Silvina Pascualone y un gol en contra, los tantos de este Tigre que no para de ganar. Vamos a saludar al técnico de las chicas, de las matadoras. Sí señor, imagino lo contento que debe estar. Sí, vamos a preguntarle, ¿no? Si esperaba este momento de Tigre. Si estaba ansioso al comienzo del terreno, imagino que debe ser un león enjaulado. Cuatro victorias consecutivas. Un tigre enjaulado. Qué noche que tengo. Diez goles en el último partido. ¿Cómo le va Raúl? Daniel Albornoz lo saluda. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo les va a todos ahí? Tenemos ganas de jugar ayer el partido. ¿Cómo está? Porque te va generando eso. ¿Terminamos un partido y ya querías jugar el otro? No, yo todo, todo el plantel. Pero bueno, hay que hablar con mucha calma. Y cuando ustedes decían si esperábamos esto, tanto no. Tanto no porque incluye momentos de un gran fútbol que no lo esperábamos tan rápido también. Entonces nos pone bien de conocer lo que teníamos dando vueltas en el plantel nuestro. Sabiendo y caminando con mucha calma de que nos van a tocar partidos más difíciles o no. No sabemos. Estamos preparados para eso. Pero bueno, Raúl, vos más o menos nos diste a entender que podía andar bien el equipo. Sí, queríamos, el objetivo era estar a la altura del torneo. Tigre nos ofreció para armar esto. Hay una gran cantidad de chicas en la zona. Entonces, bueno, vinieron una gran cantidad de chicas a probarse. El resultado empezó a ser este, pero no esperábamos estar tan cómodos. O sea, que haya sido tan brillante los cuatro partidos estos, ¿no? Y todo el tiempo estamos en el plantel reflejando que, guarda, que nos vamos a encontrar con cosas diferentes. Pero estamos preparados y no podemos negar que es un equipo fuerte que tenemos, ¿no? Porque cuando ustedes cantan o pasan la estadística de quienes hacen los goles y vos mirás los otros equipos, capaz que una sola hizo seis o ocho goles. Y acá vos ves que hay dos o tres goles de alguna y un gol de un montón. Entonces vos decís, bueno, ¿a quién le prestás atención? O sea, ¿a quién tenés que marcar? Y creo que en el equipo nuestro hay puntos fuertes en varios lugares. Raúl, vos decías, antes que empiece el torneo, ¿no? Creo que 15 días antes que hablaste con nosotros, de que era todo un poco a descubrir, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos descubriendo todo un poco este mundo. Y dentro de eso uno mira, tanto en esta primera C, que es el primer año, si no me equivoco, en la primera B hay algún equipo también que está recién arrancando, ve que se van dando resultados también en algunos equipos muy dispares, ¿no? Como que hay algunos trabajos, hay algunos equipos que tienen un trabajo más serio, más a conciencia, casi decirte profesionalizado, ¿no? Aunque tal vez sin haber sumas de dinero de por medio, ¿no? Como por ahí es el caso de Tigre, ¿no? Con otros equipos que por ahí es una cuestión totalmente más amateur, ¿no? Sí, sigue siendo todo muy amateur. Las distancias más grandes se veían hace 4 o 5 años y para atrás, sobre todo cuando era solamente la primera A con 10 o 12 equipos. Entonces tenías a River, Boca, a La Guay, ganándole por goleadas muy abultadas, 20 goles, cosas así. Y ya empezó a no ser tanto eso así. Empezó a ser un poco más parejo en la A, pasa hasta que se van a dividir en dos partes. En dos partes, la A después de una rueda se van a dividir en la zona campeonato y en la zona de centro. En la primera B puede haber ahí cierta diferencia, pero ya la B, salvo Sarmiento de Junín, que no entendí por qué estuvo ahí, por qué la pusieron ahí, tendría que haber estado en la C. Y la C son tomos todos nuevos. Entonces es una gran intriga. Hoy en día ya, con la cuestión de las redes, ya vimos a varios equipos jugar. Uno se va preparando en detalle para enfrentar a determinados equipos. Este que jugamos el domingo no lo habíamos visto. El que vamos a jugar el domingo que viene tampoco, pero hay referencias. Uno habla con otros técnicos, habla con gente que lo va a ver. Empezás a conocerlo y te preparás un poquito, por lo menos, para enfrentarlo. Vas teniendo, mirás la tabla, te imaginás que un equipo... Nosotros nos preparamos para el domingo pasado sabiendo que era un equipo un poco más débil y nos salió bien, pero podés tener sorpresa. Ustedes saben de fútbol, si ves que a veces te preparás para jugar con alguien más débil y te sorprende, y te gana. Bueno, estas cosas las vamos pasando. Si no hay unas goleadas terriblemente abultadas como era tiempo atrás, y es una señal interesante. Hay una gran cantidad de equipos ahora y seguramente el año que viene a lo mejor se forma una D o que sigue habiendo equipos anotándose. Y bueno, hay equipos que van a defender de este torneo. Nosotros estamos viendo toda gente, todo equipo nuevo. Y hay detalles que, cuando te hablan de profesionalismo, yo tengo más o menos entendido el fútbol femenino como un gran esfuerzo del lado de las chicas. Las chicas poniendo plata. Sí, sí, sí. El mayor esfuerzo que intenté lograr desde que empezamos este proyecto. Que las chicas no pongan plata para jugar. Entonces, Tigre fue serio en ese sentido. Estamos bastante bien en ese sentido. Si bien las chicas no van a cobrar hasta que lleguen a primera o si cambia algo, pero que ya nos pongan dinero. Lo tenemos el domingo pasado. Estas chicas vinieron pagándose el colectivo, pagando la ropa. A eso es a lo que me refería, Raúl. Sí, sí, sí. En eso estamos, se puede decir que es un trabajo muy serio del lado del club. Raúl, vos sabés que ya la gente de Tigre se pone ansiosa, ¿no? Porque lo ve al equipo ahí, ve que Vélez también está arriba. Y bueno, nos pregunta, ¿no? ¿Y cómo es el tema del disputa del torneo? ¿Cuándo son los ascensos? Porque ya la gente quiere la vuelta. Bueno, la ansiedad, viste, no es solo mío. Porque esto es muy largo. Esto termina en la mitad del año que viene. O sea, que andás a ver todas las vueltas que da esto. Estamos preparados para eso. Hay un lapso en enero, por ahí, que el campeonato se frena. Es ida y vuelta, todos contra todos. Y ascienden dos. Entonces, acá estamos viendo a simple vista. Y vemos a Vélez, que está medio parecido a nosotros. Que lo hemos visto jugar, está San Miguel y Argentino de Merlo por ahí también. Y los demás, que no sabés quién de repente puede... Despertarse, puede arrancar. Claro, pero bueno. Y más o menos, este es el panorama que vemos hoy a cuatro fechas. Pero andás a ver qué pasa después de cuatro o cinco fechas más. Con jugadoras lesionadas, con jugadoras espuchadas. Hay equipos en los cuales vos le sacás a alguna jugadora muy importante. Y el equipo se resiente un montón, ¿no? Entonces, lo van a notar. Y el equipo, ¿qué pasó? Y faltaba la diez, que hacía que hace todos los goles. Eso suele pasar en el fútbol femenino. Que es jugadora por ahí de importancia. Sí, es tener mucha calma, porque esto es larguísimo. Nosotros lo que estamos muy contentos, porque tenemos un plantel muy amplio, con muchas chicas que lo fuimos haciendo. Fuimos cambiando muchas chicas y todas no desentonan. Tenemos un problemón enorme. Tenemos un montón de jugadoras, sobre todo delanteras, que pueden jugar cualquiera. Fuimos cambiando y le vamos explicando que si querés transformarte en jugadora de fútbol, tenés que, jugadora de fútbol de verdad, sería tenés que bancarte, que venís a entrenar y no te ponen. ¿Viste? Venís a entrenar y no te ponen, porque hay otra que por ahí juega mejor. Y vos jugás bien también. Enojate, enojate con el técnico. Les digo todo el tiempo esto. Y las quiero enojadas todas por el hecho de que tengo ganas de jugar. Y cuando juegan, juegan bien, ¿no? Entonces, en eso estamos muy contentos y tenemos un problemón lindo. ¿Y están enojadas con vos, Raúl? Se pueden enojar. Tienen permitido enojarse porque no me ponen. Pero bueno, juegan once. A mí me deben odiar 489, más o menos. Que son todas las que se vinieron a probar, más las que no juegan ahora. Pero bueno, es un chiste. Y entendemos, juegan once y hay chicas que están en un momento muy lindo. Ustedes también, entendiendo de fútbol, saben que hay rachas, ¿no? Momentos de jugadores. Hay momentos que juegan bien y después se caen un poquito. Y uno tiene que olfatear cuál es la que está para jugar mejor, ¿no? Tenemos un caso, un ejemplo hermoso, que es la chica que está jugando el número 5 ahora. Se llama Camila Alonso. Es una chica que en la prueba, en la parte final de la prueba no queda. O sea, porque había otras que consideramos que estaban mejor. El comentario que les hice a 10 chicas fue, Mirá que estas chicas que quedaron no van a tolerar los entrenamientos. Las conocemos, sabemos que hay gente que juega bien a la pelota, pero no se banca el entrenamiento fuerte. La disciplina, venir todas las veces a entrenar. Y ahí las vamos a llamar ustedes, cuando estas chicas se vayan. Esta chica estaba ahí. La llamamos y hoy termina siendo una de las claves del pasaje que tenemos en este momento en el campeonato. Pues ya está jugando muy bien y nos está dando una satisfacción enorme. Es una chica que había quedado afuera de la prueba y al borde, ¿no? Bueno, entendió todo esta chica. ¿Cuántas veces entrenan por semana, Raúl? Tres veces. Estamos yendo lunes, miércoles y viernes al predio Rincón. A veces cambiamos, depende. Pero tratamos de no volverlas locas a las chicas porque estudian, trabajan. Pero ha sido una gran alegría que pusimos un horario en el predio. Lógicamente no hay luz artificial. Y entrenar en el predio es una cosa muy linda. Es un lugar que uno se siente propio, ¿no? Tenemos cosas ahí guardadas. No es lo mismo ir a entrenar a otro lado porque a salud en el fútbol femenino se entrena a horarios hasta ridículos. He llegado a ver participando en entrenamientos a las 11 de la noche de un viernes, por ejemplo, en parques, en plaza. Y acá uno tiene un sentido de propiedad de pertenencia muy lindo porque el predio está a la cancha más o menos, pero es lindo. Y nos sentimos muy cómodos. Y las chicas pueden ir a las 4 y media de la tarde, casi todas. Y es una cosa que nos permitió trabajar muy bien, muy bien. Eso también puede ser resultado de lo que estamos pasando. Ahora juegan el lunes, Raúl. Se juegan el lunes en Mercedes. En Mercedes. El torneo tuvo tres equipos invitados por AFA que, bueno, debe ser con alguna cierta relación. Uno es el equipo que tiene apadrinando Menotti, que se llama Vistas Unidas. Sí. Después el equipo que jugamos el domingo pasado, que se llama Canning. Y ahora este equipo se llama Trocha. Es de Mercedes. No sé bien por qué relación tiene para estar en AFA. Pero bueno, están invitados esos tres equipos. El resto son todos conocidos por ustedes del ascenso. Tenemos con las que sigue contra Chicago, que ahí estamos viendo. Es complicado ese, ¿no? Más o menos. Más o menos Chacarita y Chicago no tienen tanto equipo como Vélez, San Miguel y Argentino de Merlo. Pero ya te digo, tenés que estar preparado para que el partido te resulte de determinada manera. Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo grande. Te felicitamos por el momento que están viviendo. Que sigan con esta racha. Y bueno, el objetivo seguramente va a ser a final de este torneo... Sí, igual tranquilo. Tranquilo, Daniel. Tranquilo, por supuesto. Es decir, igual las ganas las tenemos igual que ustedes. Pero bueno, nuestra función un poco es decir, bueno, vamos observando cada partido con la seriedad que necesita. Hay ciertas características del grupo este que son medio desaforadas cuando empieza el partido para tratar de ser protagonista. Y eso nos gustó mucho. Y es una cosa que depende de las jugadoras que tenés, ¿no? Y en este caso pasó, ¿no? Que arranca el partido y quieren ganarlo como con desesperación, ¿no? Bueno, eso hay que manejarlo. Hay que manejarlo el momento del partido que vas a estar dominado en algunos casos. Y bueno, hay que ver cómo se hace. Hay que manejar la ansiedad. Claro, claro. Le mando un abrazo grande y sentimos el apoyo de ustedes también, de todos los medios, que se los digo todo el tiempo. Bueno, un abrazo. Ha sido Raúl Mayola, ¿no? El técnico de las matadoras que, bueno, último partido, más allá del rival y demás, 10 goles. Hay que ganarlo igual. Hay que hacer 10 goles, ¿eh? Hay que ganarlo. Y aparte con un marco de público lindo. Interesante. Interesante. 100 pesos, un bono contribución de 100 pesos. Puede pasar la tarde. Eso también hace un poco más de cohesión en la familia tigrense, ¿no? Vamos a vender. Vamos con Seba. Volvemos. Todavía nos quedan muchos temas para tocar en tigrenses. Colegio San Marcos. Educación inicial. Primaria básica. Secundaria básica. Educación secundaria. Grupo educativo GEN. Abierta la inscripción. España 1490 El Talar. Teléfono 4736-2152. 4736-1377. Casa Félix. Retenes. Rodamientos. Rodamientos para máquinas viales. Rodamientos a bolilla y rodillos. Hipólito Yrigoyen 2341-El Talar. Teléfono 4736-2200. Artes gráficas Croquis. La imprenta del hincha de Tigre. Juan B. Justo 46-Becar. Héctor Azar. Siempre junto al Club Atlético Tigre. Microomnibus Norte Sociedad Anónima. Línea 60. Constitución Escobar. Tigre Barracas. Escobar Plaza Italia. Tigre Cabildo y Congreso. Escobar Cabildo y Congreso. Servicios especiales semirápidos y rápidos. El mejor servicio. Microomnibus Norte Sociedad Anónima. Tigre Visión. Edición digital. La web del matador. www.tigrevision.com.ar Trilenium Casino. El mejor casino del país. 4736-7554. Escuchanos en www.open993fm.com.ar Y continuamos con Tigre. Hablé con el presidente. A ver. Seguirme la araña. Opa. Sí, minutos nada más. Porque había micrófonos cerrados hasta hace unos meses, pero ¿qué pasó? Nada. La puerta cerrada, dice usted. Puerta cerrada. No, la puerta cerrada. Eso son las prácticas de Pipo. Eso son las prácticas, sí. Pero también tampoco. ¿Hace cuánto no lo escuchamos? ¿Hace cuánto habrían de los entrenamientos? ¿10, 15 minutos los técnicos anteriores? ¿Cómo, Dani? No hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cuánto habrían? Y generalmente habrían para la elección. Media hora. Sí. Yo me acuerdo. Los últimos tiempos. Yo me acuerdo haber ido al hindú a ver unos amistosos. Nos sentábamos ahí en la tribunita esa. No, y con otros técnicos práctica completa. Con caña, ¿no? Con caña, con Torrio, con Caruso, práctica completa. Con caña, sí, sí. Ojo, acá contestó Pipo Gorosito su versión ante tu pregunta de por qué los entrenamientos eran a puerta cerrada. Pero nadie la quiere escuchar porque siguen preguntando lo mismo. Por eso. Porque él dijo que por el tema de las redes sociales, lo que después se divulga y todo eso. Pero también es muy feo, o qué sé yo, sería, a quien hace periodismo le gusta también ver un rato la práctica, tener acceso con los jugadores, no solamente con el técnico, pero bueno, seguramente son cosas de charlar. ¿Y qué habló con el presidente? El presidente se comprometió que el próximo jueves, Dios mediante, estará conversando con nosotros, con los hinchas de Tigre, ¿no? Bueno, para diversos temas que no tienen ningún inconveniente, que justamente para esta semana estaba ocupado y por eso no dialogaba con nosotros, pero sí la semana que viene. ¿Qué pasa con la Asamblea? Y por eso, ahí le vamos a preguntar. ¿Se junta con la oposición? Guárdese la pregunta, por favor. A los Tigres. Sí. ¿Hay oposición formada? Sí, sí. Había, había, no sé ahora. Han charlado. Han charlado. Se han juntado. Me dijeron que van a ir todos juntos, por versiones, ¿eh? Vamos a esperar. Hay disidencia en la oposición, algunos que sí, unos que no quieren, otros que sí. Pero por eso le digo, ¿hay oposición? ¿Hay una oposición formada como para enfrentar una elección? Hay una agrupación. Ah, por eso, ahí me digo. Eso es otra cosa. Ahí te digo. Eso es otra cosa. Que después se presente. Nació como oposición. Que después se presente en la elección, eso es otra cosa. Si van juntos, ¿cómo se van a presentar en la elección? Bueno, por eso te digo. Por eso tenés que tener unos sabales. Porque usted me dice, hay oposición. Oposición por ahí, formalmente sí, pero si después van todos juntos. Yo no veo un movimiento grande de oposición en la cancha. Es que se ha salido campeón, es que se ha mantenido la base. Por eso te digo, por eso te digo, Sergio. Y si no fuera porque este arranque medio... Por eso te digo, siempre hay gente que no está de acuerdo con cosas, muchas con razón, otras tal vez no. Pero yo no veo un movimiento de oposición grande en la cancha, más allá de cuestiones en redes sociales, que siempre hubo en redes sociales. Pero no veo una gran... No, olvidá, olvidá. La parte de la oposición no se hace de un año. Para un tirarte un... Coincido plenamente. Que no es tan poco tiempo. Pero está bueno que haya surgido porque... Diversidad de opiniones. Se va a tener un poco de cosas. La esperamos hoy a Marta Turón, la ganadora de la camiseta de Walter Montillo. Se ha comunicado con nosotros. Posiblemente, la vemos en la cancha. Se ha pasado una excepción, es un encha de Tigre, muchísimos años. De muchos años. Una persona grande, fanática de Tigre. Ha sido directivo también. Así que bueno, siempre le ha aportado algo al club. Siempre decimos que es condición retirarla en el estudio. Vamos a hablar con Marta. Marta tiene ya, bueno, tantos años pasados por Tigre que bueno, uno la conoce. Fede, ¿qué tenemos de inferiores e infantiles? Inferiores, sábado 12 de octubre se jugará la última fecha del torneo de la Primera Nacional frente a Temperla y las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta serán locales en Rincón. En la tabla de posiciones, en cuarta división, Rafaela 16, Camioneros, Temperla y 14, Tigre 11, Quilmes 8. En quinta, Rafaela 16, Tigre, Chicago 14, Camioneros 11, Temperla y 10. En sexta, Quilmes 19, Tigre está sexto con 8 puntos. En séptima, Nueva Chicago 15, Quilmes 14, Defensores de Belgrano 13, Tigre está penúltimo con 6 puntos. En octava, Atlético Rafaela 21, Tigre 16, Nueva Chicago 15, Temperla y 10. En novena, Tigre Camioneros 16, Quilmes y Temperla y 12, Sierra Rafaela con 8. Recordemos que los primeros de cada zona clasifican a la fase final, que es una distancia semifinal en la que va a, por ejemplo, los primeros de la zona B, la zona A donde está Tigre, van a enfrentar a los primeros de la zona B. En cada categoría, por ejemplo, los que tienen chance de clasificar a esa instancia son la quinta división, en la que Tigre está segundo, pero tiene que esperar una derrota de Rafaela en la última jornada. Y la novena división, que con ganar o con no perder, dependiendo de lo que resulta del partido de Camioneros, ambos lideran con 16 puntos, tiene chances también de jugar la instancia final. En la tabla general, que por lo menos es lo que a mí más me interesa, Rafaela 85, Tigre 71, Temperla y 68, Quilmes y Chicago 67, Camioneros 62, Defensores de Belgrano 39, Deportivo Morón 35 y Sierra Flandria con 34 puntos, en lo que, por lo menos para mí, yo pensé que con estos partidos iba a estar un poquito más abajo Tigre, pero no sacó mucha diferencia en cuanto a sus perseguidores. Segundo, ¿no? Dijiste la general. Segundo. Rafaela 85, Tigre 71, pero... Había empezado muy mal Tigre, ¿no? Temperla y Quilmes y Chicago están muy cerca de Tigre. En divisiones infantiles, tuvimos jornada el último fin de semana frente a Ferro como visitante en Caballito. Hubo resultados negativos, lamentablemente, la categoría 2006 ganó 1 a 0, en este caso el gol de Gastón Pérez, la 2007 perdió 2 a 0 y la 2008 cayó 5 a 2. Goles de Tomás Nistal y Adair Vargas. La categoría 2009, que es la categoría formativa, perdió por 1 a 0. Este fin de semana no habrá jornada porque va a haber partidos pendientes a disputarse y la próxima fecha será la otra semana frente independiente de local en Rincón. Qué linda la cancha sintética tiene Ferro. Sí. Es algo, la verdad, que en algún momento se estuvo en análisis en Tigre, según nos han dicho algunos dirigentes, estaría bueno en ese predio Rincón, aunque sea una de las dos canchas que tanto cuesta el piso. A ver si se puede hacer sin pedido. Y recordemos que este trabajo que está haciendo Ferro, que incluso está remodelando su estadio, es prácticamente obra de sus socios. Más allá de que hubo una síndico que estuvo muchos años llevando los destinos económicos de Ferro, lo cierto es que luego se pudo levantar la quiebra y la institución está en poder de los socios que, bueno, en muchos casos formaron grupos inversores y contactos con otras empresas y lograron levantar esta institución, que fue modelo en los 80 incluso. Estuvo Palmer mucho metido en eso, ¿no? Creo que sí. Sí. Así es. Bueno. Tenemos la terna arbitral. Terno arbitral y ya hablo con Paón que se está apuntando. Yo no lo conozco. Sábado 16.40. No digo nada. Tigre frente a Villadalmen, el árbitro Cristian Cernadas, el asistente 1, Adrián del Barba, el asistente 2, Pascual Fernández, el cuarto árbitro Héctor Paleta, un árbitro con trayectoria, Cristian Cernadas. ¿No es el segundo, Cernadas? No, no, no es eso. Y el cuarto árbitro. Con suerte. Esperemos que no se lesione el titular porque Héctor Paleta no es un árbitro de mi agrado. Pero bueno, siempre tiene algo con los árbitros. Bueno, nos cerramos. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo jueves. Díganle la hora pa' dónde. ¿Qué hora es? 16.40. 16.40 y bueno, y 20. 16.20 arrancamos con Tigre Visión Radio en el fútbol de la Barca. 88.3 con el señor Luis Alberto Pizano, Mara Tuco Suárez y todo el equipo de Tigre Visión. También va a estar el amigo Juan Manuel Aguado. Ah, muy bien. Transmitiendo para la radio, para la UPE. Ah, una salvedad. Este fin de semana, el sábado, con televisación de ESPN, va a estar peleando Erika Faría La Pantera. Oriunda David Reyes va a ir en busca de los títulos superligeros AMB y CMB ante el estadounidense Jessica McCaskill en Estados Unidos. Así que bueno, otra tigrense más que va en busca de recuperar las coronas que ha perdido. ¿Tigrense por el mundo qué pasa? Tenemos a Ramón Mieres que sigue en actividad en el Tenerife. Dos derrotas consecutivas para el equipo de la Isla Canaria. Uno a cero y dos a uno este último fin de semana. Con actividad Ramón Mieres, el que terminó su temporada fue Eric Godoy en Vancouver Whitecaps. Terminó último en la conferencia oeste del conjunto canadiense. No la ayuda, no la ayuda. Eric Godoy jugó 28 de los 34 partidos del equipo canadiense. Que está jugando bien Walter Mazzanti en Atlanta. En Atlanta, despegó. El pase de tigre, ojo, eh. Tiene contrato con tigre. Tiene contrato con tigre, habría que ver cuando, si termina ahora tiene un año más, eh. Anote esa pregunta para la semana que viene. Ahí tiene otra pregunta. Walter Mazzanti, ¿cómo está jugando, muchachos? Era una promesa, nos había dicho en su momento el Pepe Castro. Ojo con Walter Mazzanti. Igual es el tercer año que está en Atlanta, ¿no? Segundo, segundo. Segundo año que está en Atlanta. No, tercero, tercero. Tercero. Segundo en Nacional B. ¿Ascendió con Atlanta? Tuvo en la B, tiene razón. Tres años, por eso. No sé si no se le termina el vínculo con tigre, a ver si lo renovó antes de irse, como se hace muchas veces con los jugadores antes de darle un nuevo préstamo. Nos vamos. Nos vamos, será hasta el próximo jueves Dios Mediante. Esperemos este sábado. Tigre arranque ante Villa Dalmine. Uno recuerda tantos partidos épicos. ¿No se acuerda el 4-0 del equipo de Mario Rizzi? Qué calor que se salió en la campana. Tremendo. Tremendo calor que hacía ese día. El mediodía era el mediodía. Muchísima gente en tigre. Qué efectivo fue el tigre ese partido. Pepe Monji, ¿no es ahora? Sí, señor. Sí, el equipo de Monji, de Caballero. De Cubertino. De Cubertino, de Sirvin Sione. Qué equipo que entusiasmaba, ¿no? Ese 9 me quedé con ganas de seguir viéndolo en tigre. ¿Cubertino? Sí, señor. Muy bien. Una temporada tuvo, ¿no? Una sola. Sí, sí. Una sola. Cristian Fernández siguió y porque hizo varios goles. Se había arrancado flojo, después metió muchos goles. Ese equipo enamoró. Bueno, así es. Nos vamos. Gracias, Seba, que estuvo en la operación técnica. Se da hasta el próximo jueves a las 20 cuando haya muchos más tigreses. Chau, gracias. Que se la upen. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar